Hola a todos, Iglesia os mando un saludo muy fuerte, estoy muy agradecida por vuestro trato, vuestro cariño hacia mí, ha sido un fin de semana precioso, donde desde jóvenes hasta mayores todos hemos podido disfrutar de la presencia de Dios y del desafío de salir a las calles, así que Iglesia amada, nos vemos muy pronto y que Dios os bendiga. ¡Gracias!